En abril de 2022 comenzó la investigación que llevó adelante la sección de encargo y búsqueda de vehículos de carabineros de Arrancagua en conjunto con la unidad de análisis criminal de la Fiscalía. Dos meses de diligencias que permitieron desbaratar una banda dedicada a la venta de vehículos robados y la recuperación de 14 automóviles sustraídos principalmente en la región metropolitana. Son todos robados en la ciudad de Santiago. Copiaban un vehículo que se encontraba en circulación legalmente a través de diferentes técnicas, tanto de copias de número de chasis, motor y patente y lo ponían en circulación en Arrancagua y lo ponían a la venta lógicamente con un precio menor. Operaban en algunos casos a través de datos que ponían o antecedentes a través de las redes sociales y también información que entre ellos se iban pasando o la dan a conocer a habitantes de la comuna de San Francisco Botasal. Incluso en uno de esos casos que contactan a una de las personas, posteriormente hay una discrepancia entre ellos y deciden estos delincuentes amenazarlos, los intimidan y les roban el dinero que ellos portaban. Por lo tanto ya no solamente era una receptación sino que se transformó en un robo con intimidación. Los vehículos robados eran adulterados y luego comercializados vía contactos directos y publicaciones en plataformas virtuales a precios que muchas veces no alcanzan ni la mitad de su valor comercial real. Si ve que un vehículo tiene un precio muy inferior al de mercado, evidentemente sospeche y haga las consultas previamente. Porque en definitiva ellos también podrían incurrir algún delito. ¿En qué hay que fijarse? Hay que fijarse en la patente que esté lógicamente conforme al estándar que exige el registro civil, el número de chasis y de motor y lógicamente también pueden acercarse a Carabineros para ver la veracidad de estos antecedentes. Carabineros recuperó gran parte de los vehículos robados tras allanar cuatro domicilios en las comunas de Mostazal y Codegua. Cinco personas fueron detenidas, entre ellos el Homero, líder de la banda quien ostentaba un importante cargamento de fuegos de artificio. 1.586 fuegos artificiales que están penados por la ley de control de armas actualmente. Los vehículos están siendo devueltos a sus dueños, mientras los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantías de Graneros, donde enfrentaron cargos por robo con intimidación, receptación de vehículos motorizados y falsificación y uso malicioso de instrumento público. Gracias. 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 Gracias.